hola hola bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión vamos a realizar lo que es un set para bebé de paño de hombro y babero es un set para bebé que requiere sólo de costura básica y nos puede servir mucho para utilizar retazos de tela que tengamos en casa o para realizar algún regalito para un bebé y también es una buena idea para complemento de venta de accesorios de bebé podemos utilizar cualquier tela que tengan de printer que tenga diseñitos yo utilizo lo que es la tela de balleta que viene ya con diseño porque es suavecita y es absorbente y en la parte de atrás pueden utilizar también lo que viene siendo la misma tela de balleta en algún color sólido en estas piezas también se acostumbra mucho a utilizar lo que es la tela de toalla si es que los requieren mucho más absorbentes ahora para las chicas que bordan lo que son los pañitos estas piezas nos sirven mucho para utilizar lo que son las piezas dañadas porque si las máquinas no bordan solas y si nosotros no estamos al pendiente nos echan a perder piezas y así podemos utilizar la parte que pues no se daña y le podemos sacar provecho yo en esta ocasión voy a utilizar en la parte de atrás lo que viene siendo los paños los paños los paños de bebé que son gruesos y son absorbentes lo primero que vamos a realizar es cortar lo que son nuestros moldes en la tela de balleta hoy lo que es la tela del dibujo acuérdense siempre según el diseño pues lo van a acomodar del modo que les quede el diseño bien acomodado vamos a recortar dos piezas que sería la parte de enfrente en la tela de diseño y otra pieza adicional que vendría siendo la parte de atrás estos son los moldes que vamos a utilizar el del babero y el del pañito en la caja de descripción les voy a dejar lo que es el enlace para que los puedan descargar ya incluye lo que es la costura vamos a utilizar una costura de medio centímetro ya que recortamos nuestras piezas en la tela principal en la tela que hayamos elegido que va a ser lo que es la parte de enfrente de nuestras piezas si vamos iniciando en la costura y para que se te haga más fácil el procedimiento vamos a hacer lo siguiente en la tela que sería la parte de atrás vamos a poner el molde vamos a poner la pieza principal la tela de printer que hayas elegido vamos a aprenderla muy bien con alfileres para que nos quede fija y poderle pasar lo que es la costura ayúdense con los alfileres que ustedes quieran que ustedes se sientan seguras vamos a aprenderlo y así nos va a facilitar mucho más vamos a pasar costura por todo alrededor a costura de medio centímetro y vamos a dejar un espacio aproximadamente de 7.5 centímetros o 3 pulgadas para poder voltear la pieza con nuestras dos piezas de unidad vamos a pasar costura vamos a empezar del costado para dejar lo que es el espacio donde vamos a voltear la pieza esta técnica les va a facilitar mucho mucho a las chicas que van iniciando en la costura para que les queden las piezas más cuadraditas más más parecitas que siempre es lo que da más trabajo cuando vamos iniciando en la costura unir lo que son las piezas despacito sin prisa siempre que van iniciando en la costura ayúdense con los alfileres cosiendo despacio esta técnica de unir con la pieza una de las piezas completas o pueden hacerlo con las dos piezas completas en lo que van agarrando práctica y en lo que van este tomando experiencia y van perdiendo el miedo a la máquina despacito y llegamos en el área donde vamos a dejar abierto para poder voltear la pieza ya que le pasamos la costura a toda la pieza ahora sí vamos a recortar lo que vendría siendo la parte de atrás guiándonos por lo que es el patrón de enfrente la pieza la pieza principal vamos a cortar al mismo nivel ahora sí ya recortamos y vamos a voltear ya que lo recortamos y lo volteamos vamos a pasarle lo que es la plancha para que nos queden bien cerraditas lo que son las costuras vamos a cerrar lo que es la costura la parte que teníamos abierta lo que nos había quedado abierto lo vamos a cerrar y para que nuestras piezas no se vean lo que viene siendo la costura de terminación donde cerramos vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar una costura por todo el borde del pañito y aparte esto le da una decoración y se ve mucho más bonito yo pongo el pie al borde de la tela para que le pase la costura aquí a unos milímetros y ¡Gracias! ¡Gracias! Y así ya tenemos lo que es nuestra pieza cerradita y terminada Vamos a realizar el mismo procedimiento con la pieza del babero Vamos a unirla Frente con frente La tela de refuerzo La tela que va a ser la absorbente Y la parte principal de enfrente de la tela hacia abajo Y le pasamos lo que es la costura Y vamos a cortar nuevamente por todo el borde Aquí si va a aplicar lo que es el piquetito de cortarle por todo el borde poquito a poquito Lo que es todo alrededor ya que es una pieza que está bastante curviada Hacerle unos piquetitos, unos cortes, unos pequeños cortes Para que nos facilite a la hora de voltear lo que es la pieza Para que se les facilite pueden utilizar una tijera más pequeñita A utilizar la tijera grande que uno aprieta y se les puede ir más encima Y recortar de forma diagonal Eso también les ayuda a no correr el riesgo de cortar lo que es la costura Por todo el borde unos pequeños cortes Y ahora sí pues ya nada más lo volteamos Y le pasamos plancha nuevamente Para que nos quede bien armadito Ya que lo plancharon pues igualmente vamos a hacer el mismo procedimiento De cerrar lo que es la parte por donde le dimos la vuelta Y pasarle una costura por todo el borde Ahora ahí les va lo que es el pilón O como dicen los de aquí de Puerto Rico La ñapa Vamos a coser primero en la tela principal En la tela principal vamos a colocar lo que es la cinta de encaje Vamos a utilizar cinta de encaje o de puntilla De la que ya venden que viene plisada De la que ya viene plisada o fruncida como ustedes la conozcan Esa nos va a permitir poder decorar lo que son estas piezas Vamos a empezar a colocar lo que es el encaje De aquí del costado por todo el borde del babero Dejando más o menos lo que es un espacio de un dedo Frente del babero el doblez hacia arriba Y vamos a empezar a pegarlo por todo el borde del babero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que pegamos lo que es nuestro encaje en la pieza principal Hacemos el mismo procedimiento que en las piezas anteriores Vamos a acomodar frente con frente Para pegar lo que es la pieza de forro Vamos a acomodar bien bien el encaje hacia abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!